¿Quieres conocer las letras del alfabeto español? Muy bien, todas las letras en fila. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E, N, E, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ya sabes mi abecedario, cántalo conmigo a diario. ¡Ey, señora A! ¡No hemos terminado todavía! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ya sabes mi abecedario, cántalo conmigo a diario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E, O, P, Q, R, S, T, U, V. V, W, X, Y, Z, Y, Z. Ya sabes mi abecedario, cántalo conmigo a diario. ¿Conoces todas las letras? ¡A que son bonitas! ¡Nos vemos! ¡Oh, mira! ¡Es una araña chiquitita! Witsi 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 Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Las arañas tienen ocho patas. Y gracias a estas patitas peludas, Witsi Witsi Araña puede escalar las paredes y techos. Witsi 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 Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. Las arañas fabrican seda. Y de esta seda hacen telarañas. ¡Moscas! ¡Tened cuidado con las telarañas! Witsi 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 Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. ¿Sabéis de dónde cae la lluvia? Cae de las nubes. Cuando las nubes se ponen oscuras, debemos acordarnos de coger un paraguas. Witsi Witsi Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y la lluvia evaporó. Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió. ¿Contamos a los monitos que saltan en la cama? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Vamos! Cinco monitos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. Contemos a los monitos que saltan en la cama. Contemos a los monitos una vez más. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro monitos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. ¡Oh, no! ¿Cuántos monos quedan? Uno, dos y tres. Tres monitos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. ¡Ay, madre! Ya casi no veo ningún mono. Contémoslos. Uno y dos. Dos monitos saltaban en la cama. Uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama nada de saltar. ¡Oh, no! Solo queda un mono sobre la cama. Solo uno. Un monito saltaba en la cama. Se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá. En la cama se tienen que quedar. Ahora la cama está vacía. Ya no hay monos saltando en ella. Ya no hay monos saltando en la cama. A dormir les dijo el doctor. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Algunas familias son grandes y otras son pequeñas. Pero todas son adorables, grandes o pequeñas. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Los papás son grandes y a veces son gruñones. Pero todos los niños saben que son unos campeones. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Las mamás son especiales. Todas son muy cariñosas. Cuando yo miro a la mía, pienso, es la más hermosa. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? ¡Qué bueno tener hermanos! Te tratan como a un amigo. Siempre te echan una mano. Cada día están contigo. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Hay hermanas de todas clases. Las hay grandes y pequeñas. Pero todas las hermanas te dejarán jugar con ellas. Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Los bebés son muy pequeños. Solo les gusta comer. Pero a veces también lloran. Y no sabemos por qué. Somos la familia dedos. ¡Adiós! 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 ¿Os gustan los cumpleaños? ¡Cantemos todos la canción del cumpleaños! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Los amigos vendrán y se divertirán. ¡Disfrutaremos juntos y habrá felicidad! Cumple, cumple feliz, años, años feliz. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. ¡Oh, estoy súper, súper, súper feliz hoy! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Que tengas un feliz cumpleaños! Cabeza, hombros, piernas y pies Cantemos lentamente Cabeza, hombros, piernas y pies Piernas y pies Cabeza, hombros, piernas y pies Piernas y pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas y pies Piernas y pies Muy bien Ahora, un poco más rápido Cabeza, hombros, piernas y pies Cabeza, hombros, piernas y pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas y pies Piernas y pies Y ahora, muy, muy rápido Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Una vez más! Cabeza, hombros, piernas y pies Cantemos lentamente Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Muy bien, ahora un poco más rápido Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ahora, muy, muy rápido Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Los ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies ¡Stop! ¿Contamos a los monitos que saltan en la cama? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Vamos! Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Contemos a los monitos una vez más! Uno, dos, tres y cuatro Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Oh no! ¿Cuántos monos quedan? Uno, dos y tres Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Ay madre! ¡Ya casi no veo ningún mono! ¡Contémoslos! ¡Uno y dos! Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama nada de saltar! Dos monitos saltaban en la cama ¡Oh no! Solo queda un mono sobre la cama Solo uno Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Que el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama se tienen que quedar! Ahora la cama está vacía Ya no hay monos saltando en la cama Ya no hay monos saltando en la cama Ya no hay monos saltando en la cama ¿Conoces a Mary y a su corderito? Mary tiene un corderito Corderito, corderito Mary tiene un corderito Su lana es como nieve Y donde quiera que Mary va Mary va, Mary va Y donde quiera que Mary va El cordero va detrás Mary adora su corderito Le siguió al cole un día Al cole un día Al cole un día Le siguió al cole un día Aunque eso no debe ser Con los niños retozó 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 Con los niños retozó Y lo pasaron bien En el cole todos quieren al corderito Y él no puede estar sin Mary ¿Por qué no se queda aquí? Se queda aquí Se queda aquí ¿Por qué no se queda aquí? Y un niño preguntó ¿Debe a casa regresar? Regresar 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 Debe a casa regresar El profe respondió Eso es verdad Si quieres a alguien Cuídalo Mary tiene un corderito 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 Mary tiene un corderito Su lanas como nieve ¿Te gustaría tener un corderito Como el de Mary?